¿Cuál es el motivo por el que se caían las placas? Sí que el municipio se comprometió, hoy hablamos de nuevo con el señor Pino que es de mantenimiento de plaza y bueno, estaban buscando los andamos para contratarlos y tal vez la semana que viene ya esté finalizado esos arreglos y de ahí daríamos de nuevo inicio a las clases. ¡Gracias! ¡Gracias!